Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo en tu alma el amor Te amaré Siempre Esta casa es un desierto desde que te fuiste Los días son tristes, me mata el silencio Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire, me sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo en tu alma el amor Te amaré, te amaré con más ganas, 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 te amaré This is Huey Dungo 3-2-2-3 It's all 809 Grande Señor Barlow Some of my dancers here, swing it Te amaré, te amaré Desde que te fuiste, mis días son tristes Te amaré como nadie te amó Pero todo mi vida es dentro de mi corazón